En España sí, los principales medios de comunicación desvían la medida hacia un ataque contra los intereses españoles, cuando en realidad es, digamos, el derecho de un país hacerse con una empresa que maneja recursos naturales y que son recursos estratégicos para beneficio del país, y es una facultad que no solamente tiene Argentina, sino que tiene en todos los países del mundo, y que es absolutamente legal. Y no se trata contra los intereses españoles, sino a favor de los intereses del gobierno argentino, pero que afectan a intereses de una empresa multinacional, donde el capital español no alcanza ni al 50%. Hay muchos economistas españoles que lo destacan, y muchos politólogos y muchos periodistas, pero en medios alternativos, en Internet sobre todo, y en otros medios minoritarios, los cuales no tienen cabida en los medios más importantes. Lo que pasa es que el gobierno español, y el anterior también, digamos que adoptan un modelo económico, el neoliberalismo, que favorece a las empresas y que trabajan para las empresas. Es decir, gobiernan para las empresas, son representantes de las empresas, de los intereses económicos, de los grandes capitales financieros del mercado, como le dicen ellos, que son los que hay que contentar, que eso lo dicen muchas veces. Inclusive en el gobierno anterior, muchos ministros salen, cuando tomaron medidas de recortes presupuestarios populares, salían diciendo que no era el del gusto de ellos, pero que era una exigencia de los mercados. O sea que está clarísimo, que gobiernan para los mercados y no para la gente. Digamos que tienen ese modelo económico, y por lo tanto defienden los intereses de las empresas. Repsol alimenta con publicidad a varios de esos medios. Es curioso que sale en un periódico, por ejemplo, una noticia de Repsol, y en la página siguiente hay una página entera de publicidad de Repsol. Entonces evidentemente no tienen ninguna libertad como para opinar. Inclusive en otros medios forma parte del paquete accionario, de modo que acá no hay nada que discutir. Está clarísimo que no tienen ninguna libertad y ninguna credibilidad. Gracias por ver el video.